¿Quién eres? ¿Por qué sonríes? Dime. Soy Maritza, ya déjenme. ¿Quién eres? Venga. Maritza, Maritza. ¿Sí? Sí. ¿Así te llamas, Maritza? Maritza, sí. Dime. ¿Tienes otro nombre? No. ¿No? No. Todo comienza a partir de una relación. Yo le brindo las puertas de mi casa. Pasa 15 días, no le pagan. Pasa un mes, no le pagan. Entonces, llega el punto donde yo le digo, ¿sabes qué? Bye. O sea, la corro de mi casa. Al momento que yo la corro de mi casa, ya como a las 10 de la noche llega a mi casa y me dice, es que te hicieron un trabajo. Se retiró. Entonces, este, en la noche me llega un mensaje del Facebook y me dicen. ¿Quién era? ¿Quién era? Una bruja. Una persona que se dedica a hacer, este, trabajos. Ok. Entonces, este, le dije, ay, amiga, le digo, no te pagaron tu trabajo. Ah, ya te dijeron. Y de repente me manda toda la información, todas las capturas, las fotografías. ¿Segura que eres Maritza? ¿Quién eres? Dime quién eres. ¿Segura que eres Maritza? ¿Y Liliana dónde está? Se me... ¿Cuándo se me... Sí, yo la conozco. ¿La has visto en un espejo? No. No me gusta verme en un espejo. A mi mamá, este, le mandé, le mandó a hacer un trabajo de muerte. Este, a mí me mandó a hacer desesperos, me mandó a hacer un trabajo como que para que yo estuviera ahí con esa persona, cosa que nunca ha pasado. Porque no, no se puede forzar a una persona, yo no he sentido ninguna ya atracción por esa persona. Y fue en ese momento cuando yo agarré el teléfono y yo dije, a gritos, dije, necesito ayuda. Esto no es normal, esto, esto no está bien. Ok, ya apareció. ¿Quién eres? Maritza. Ok, ¿y Liliana dónde está? No existe. ¿Por qué no existe Liliana? No la conozco. ¿No la conoces? No. ¿Y es parte de ti? No. ¿Sí? Platícame. No. ¿Sí? Busca a Liliana. ¿Dónde está Liliana? No existe. ¿No existe Liliana? No.